Nosotros estamos ejecutando del programa Casa Propia 8 viviendas y de esas 8 viviendas, bueno, no tenemos más aportes de parte del Estado, ya se venía trabajando con cierto atraso, pero concretamente a la fecha no se ha regularizado la situación de aquellos certificados de avance de obra que están presentados en tiempo y forma y aprobados también y que a la fecha están pendientes de pago. El avance de esas 8 viviendas es un avance importante, está en el orden de los 92%, 93% de avance. Entonces nos vemos ante la necesidad de ya proceder a la terminación de esas viviendas y a la entrega de las mismas. Motivo por el cual hicimos el llamado para las inscripciones correspondientes y antes del día 20 de mayo se va a formalizar el sorteo para ya designar quiénes son los beneficiarios y proceder ya dentro del tiempo que estimemos la terminación de la obra, ya poder concluirlas, quedar las viviendas en condiciones de ser habitadas y entregadas a las personas que resulten beneficiarias de las mismas. Nos vimos ante esta situación de estancamiento y ante la posibilidad de que las viviendas por el importante avance de obra que tienen, si quedan cerradas se empiezan a deteriorar y no queremos que eso pase porque después cuesta mucho ponerlas nuevamente en condiciones y terminarlas. Entonces el municipio va a hacer un aporte económico y también hemos pedido la colaboración de aquellas personas que resulten beneficiarias a través de la venta de terrenos para reunir los fondos y poder terminar con la obra, hacer la entrega de viviendas y fundamentalmente cerrar esa etapa administrativa de finalización de obra ante el ministerio para que quede cerrado el expediente y fundamentalmente que sean los vecinos beneficiarios los que resulten adjudicados y ya con eso cubrir una necesidad que tienen muchas personas. Entonces bueno, estamos ante esta etapa final, obviamente que no es lo que nos gusta, pero nos vimos forzados a hacerlo de esa manera para que el paso del tiempo sin el avance de obra no resulte más perjudicial.